Vengo de México y vengo a exponer la huelga de periodistas más larga en la historia de nuestro país. Hola, soy José Aranda y vengo de la CGT de España. Soy Elena, del sector ferroviario de CGT de España. Hola, soy Herbert, miembro de CSP Colotes de Brasil. Hola, soy Ima Durleit Pérez Bedoya, del municipio de Medellín, Asden en Colombia. Soy Nara Cladera, de l'Union Syndicale Solidaire y del Réseo Syndicale Internationale de Solidaridad y de Lutte. Hola, soy José Aranda y vengo de la CGT de Argentina. Soy Marilu González Rodríguez, de la Confederación Intersyndicale del Estado español. Hola, soy Esgui y vengo de Amet, de Turquía. Mi mamá en Chianta, mi es el sindicato de trabajadores de Réseo, no el centro democrático de trabajadores de Mali. Hola, soy Alberto, vengo de CGT de España, Metal Valladolid. Hola, soy Paweł Noworzycki y soy el presidente de la Fiscalía de Política de Política Enciencia de la Política 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 de la Política. ¡Ahora, la lucha no debe terminar! ¡Adiós, aléjum y aléjum!